Gracias de nuevo por acompañarme otra vez con Hugo de Arun y Amicia de Arun. Vamos a ver cómo nos va con ellos y dejamos el último capítulo en penitencia. Tuve un problema grabar y esto va a ser algo que ya conocía, pero hubo un problema en la grabación. Y vamos a ver, creo que hay pedazos que los que sí recuerdo, hay pedazos que sí logré ver y otros que no. Vamos allá. Penitencia. En la propiedad de Arun, Amicia y Lucas descubrieron que la mácula, Hugo y las rapas están interlineados cercanamente. Cuando regresaron al Chateau d'Ambar, Amicia hizo que Hugo se tomara el elixir que su madre había empezado y el que Lucas pudo terminar. Hará que el joven portador de la mácula pase su primer umbral con seguridad. ¿Umbral? No sé si es eso. No, no sé, en serio no sé si es eso. No, gente hablando. ¿Por qué me hablan? No quiero ser, no quiero leerlos. No el día de hoy. No, 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 no. Amicia, 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 no lo creas, Roderick beat Arthur at the sleep. No es verdad, él estaba en front of the line. You're just rubbish. You're just rubbish. ¿Cuáles reglas? No creo que tengan muchas reglas entre ladrones y... Sí, eso lo vimos la última vez, que es cuando Hugo se desaparece. Tengo que admitir que la actuación parece de alguien mayor, aunque obviamente para haberlo pasado por todo eso, cualquiera está aquí igual. Ah, es que andamos buscando a Hugo, ok. Ok, ok, ok. ¡Hugo! ¡Hansler! ¡Hugo! Oh, my head. No puedo correr, ¿por qué no puedo correr? No, ya, 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 no te mantengo, no puedo correr. Y, pues, supongo que buscará a su mamá, ¿no? ¿Cosas a dónde? Ok, no hay ratas. No hay nada. Ajá, sí, estás tripeando, corazón, estás más allá que acá. ¡Hey! Otra vez, sí, no, sí, 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 una pesadilla, ¿por qué no? ¿Estás sentiendo mejor? ¿Estás sentiendo mejor? ¿Estás sentiendo mejor? ¿Qué vi? No sé si esto dejas tomar fotos, pero es que en serio me gusta este pedacito. No, no le grité, solo no le dije que su mamá estaba oído. Ah, huesos, palitos, ¿por qué no? Hablando de pesadillas. Sí, sí, creo que sí. Permitir que Cleary sea algo. Anil Wind. Ah, un viento ominoso, o, ¿cómo diríamos? ¿De mal augurio? Sí, regresamos a la tierra, al terreno de Laurentius. Un montón de cerditos apestando en todo el área. Imagínense ese olor. Él, él ha ido. Ah, yo sabía que esto hubiera sucedido. Yo lo cuidé de él. ¿Entonces por qué le haces? No lo sé. Yo, yo lo hice todo lo que podía para protegerlo. Ajá. Incluso las cosas horribles. Es fácil de borrar la sangre, pero de amor. Para protegerlo. Voy a encontrarlo. Sí, no vamos a tener un buen final, ¿verdad? Un poco probable. Si acaso hay un buen final. Hugo, eso es él. A ver. Ok. Hola, Beatriz. Ven aquí. Sí, madre. Tu hermano es aquí. ¿Cómo es? Si está de vuelta, es porque no está bien. Ajá. 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 ¿Quién le importa lo que niño quiera? Tiene que hacer caso. Él no te necesita más. ¡Eso es una mentira! ¡Vámonos, hermano! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! Ligeramente severa. ¿Habrá algo con lo que podamos interactuar que no sea Hugo? ¿Algo del hogar? Que podamos... Ok, sí, sí hay algo. Un figurino de night. Uno de sus juegos. Ajá, ajá, ajá. Ay, Dios, me he perdido otros regalos. Bueno, curiosidades, night human. Las figuras caballerescas eran muy importantes en la imaginación histórica, creadas por siglos de mitos. Pero antes de competirse en un símbolo del cristianismo e ideales de corte popularizadas por escribas monásticos, los caballeros eran primero y primordialmente guerreros a caballo que peleaban por una orden secular o religiosa o como vasallos en el nombre de un señor de tierra, un lord. ¿Un feudal? Un señor feudal. Ok. Ok. ¿No podemos agarrar nada más? ¿Cuerda o algo? Dime que sí. Bueno, a ver, ¿qué tienes que decir, niño? ¿Estás bien, güey? ¿Por qué no está viva? En lo que llegas vas a encontrar una cabeza en una pica. Bueno, no le quise hacer nada así a eso, sí. Pero si las quemaba. Otra vez, sí, no, a ver qué vamos a parar encontrando. ¿Y ahora podemos correr? Ahora sí puede correr. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, corremos, 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 corremos. Ajá. 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 Ahí estás, en la mera frente. Puro templar. ¿Algo más que podemos agarrar por aquí? Algo, 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 ande, 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 ande. Ok, no hay nadie más, entonces. Hay que que se espere el uvito. Ok. Hey, ¿estás bien? No te sufrió, ¿estás? No. Pero ¿por qué te distece así? He oído a mamá, ella me llamó. Ajá. No me debía yo. No me pensé que yo era ella. Ella estaba en dolor y... No se siente dolor, donde está ahora. No se siente dolor, donde está ahora. Ya hablamos de esto. Pero... Ella se terminó, Hugo. Tú tienes que aceptarlo. Vamos a volver. Ok. Vamos a volver al castelo. Ok. Sí, este es, creo que Junquillo Daffodil Daffodil es, se dice que crecía en los restos de un narciso Una figura mitológica que murió Mientras veía su propio reflejo Simboliza el egoísmo Y El egoísmo A pesar de ser, de estar marcada como Potencialmente tóxica y reconocida Por la humanidad desde la antigüedad Muchos países europeos la han utilizado Para el tratamiento de tumores, epilepsia Y la pérdida del cabello Con varios grados de éxito O sea, si ha servido en alguna manera O así parece Daffodil Good to know Qué bueno que ahora lo sé Pajaritos Salgo Ajá Ok ¿Dónde te metiste a hacer Hugo por el amor del cielo? Ok Esto tuvo una otra pesadilla otra vez Materiales Sí, porque estamos de regreso en la casa No O sea, no es posible pues No No Hugo Amicia Amicia Se volvió loca No 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 Es posible Es que no creo que vayamos a cambiar de personaje principal Sí Sí No Sí, no vamos a tener el final feliz Porque Mamie se mató demasiada gente O tal vez sí No sé ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No 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 ¿Dónde está tu hermana? ¡Rájate! ¡En el camino! ¡En el camino! ¿Dónde está tu hermana? No 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 Parece un océano de ratas No 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 Lazos de sangre Nudos de sangre Conexiones de sangre Algo así Ok Ese es Floki Nadie me saca la cabeza que ese es Floki Bueno, el Floki de Vikings My words are of no importance Only those of the Grand Inquisitor Hmm But be sure You are very precious to him Eres muy Valioso para él, no fue lo que dijo Dijo, precioso Una rata Solo una Ok Hagamos lo que la rata There must have been Rats Me gusta ese disco de Pearl Jam Rats Bueno, no me acuerdo si es Rats Vamos a ver Uy ¿Qué es eso? Stop No es nada Pero si me asustó A ver Hubo servis de algo Puedes llevarte algo Algo brillo aquí Y literalmente algo brillo Por el puro resplandor Que lindas las gráficas Pero no Era lo que yo quería Ok, no puedo hacer nada Está bien, está bien, está bien Aquí se grabó Porque se grabó aquí Oh, I've been on Episangui's duty When's it gonna run, eh? Episangui's duty Ok Ajá ¿Cómo era la cosa? Ahí, ahí Repito, 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 repito Repito Así Qué bonito, qué bonito lo bonito Mejor me voy detrás tuyo Te estás repitiendo algo Como que es mantra Pero creo que Sinte y sencillamente Estás loco, querido mío Uy, uy, uy A ver, a ver Por aquí, por aquí ¿Hay algo que podemos hacer? No podemos hacer nada Ahí hay alguien Que nos estaba viendo Hace un momento Que ahora Uy Uy Ese es un guardia Ok, ahora Volteate guardia Estás viendo hacia el frente ¿Cómo nos escondemos de él? No se puede esconder uno de él O sí Se está viendo siempre Por el mismo lugar Uff Ok Digamos que eso funcionó Uy Medicus La calidad es excelente Pero la masa del epizanguis Bruto disminuye El gran inquisidor Alright, alright, alright Uff Ok Mucha gente trabajando Y esta se voltea O no Botellitas Ya sabemos Que no tocamos las botellas Que no te voltees Ay, qué feo se siente Botella, botella, botella Si, si, pero obviamente El tipo ya está loco Ustedes también No se quejen No digan que no Va para otro lado Va para otro lado Va para otro lado Y nosotros vamos por aquí 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 me puede decir si es tan amable sería tan fácil sólo me dicen aquí está y te dejamos ahí me lleva la chingada map restart from checkpoint cuál es el checkpoint ya le dije que me deje donde está mi mamá estos dos vamos a ver uno se tiene que retirar ajá no, 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 no tal vez tú no tengas miedo querido pero yo estoy que tiemblo en serio estoy sudando vamos a ver vamos a ver vamos detrás de él vamos detrás de él porque todo aquí quiere que vaya detrás de alguien no, no tenía que ir detrás de él indispensablemente hablando ahora vamos a ver cómo nos voltamos por acá y supuestamente se está trabajando y concentradito vamos a darle vuelta aquí ya casi, ya casi, ya casi ya casi eh ahí grabó Ok, ya se está tapando la entrada Bueno, tal vez No me mires tú ahorita Es lo único que me importa, querido My dear Hay algo por acá Algo por acá, algún regalicto Una curiosidad de casualidad ¿No? Ok ¿Puedes interactuar con las puertas? ¿No puedes interactuar con las puertas? ¿Por qué no? Parece que haya mayor peligro acá Archbishop, el arzobispo Los vitrales, insisto, están preciosos Como juegan con la luz Lo amo Ok, la habilidad se nunca aprobó esto Pero sabemos que se dice muchas historias Ajá Ok Ajá Que lo que vamos a encontrar es un cuerpo, querido Eso es lo único que vas a encontrar Si acaso algo Aquí irá, voy ¿Por qué irá, voy? ¿Por qué irá, voy aquí? Una puerta acá Ok Ok Oh no No, no Ya sabemos que no nos pueden ver Tú no solo no tienes hit points No tienes hit points No tienes hit points para nada Estoy haciendo muy bien esto Tu hermana tampoco tiene hit points Pero con ella por lo menos podemos matar a todos estos Los clones de Floki La plaga de Justiniano Sí, estaban hablando de ti, querido Sí, hablaban de ti ¿Y ahora? ¿Y ahora? Si él sigue caminando Nosotros también Y aquí grabó Ah, pero empezó a acabar aquí Ok Si uno se mueve para un lado El otro se mueve para el otro Y vamos ¿Por dónde vamos? Por acá Como que la espalda de este Sí, 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 sí Ok 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 hacer eso un juju juju quítate otra vez quítate otra vez quítate y voltea te gracias tan casión Uff, Dan Kishen, ok, Dan Kishen, a ver cómo se pronuncia, hombre. Cosas que se me ocurrió para decir que estamos agradecidos. No se encontraba nadie, niño. ¿Qué vas a ir a encontrar? Va a ser un cuerpo. Está en el sótano, que quiere decir que saber qué le están haciendo. Probablemente su cabecita ya está separada de su cuerpecito. Por todo lo que sabemos, para todo lo que hemos de saber en el momento. Ella está en el barco, como decían. Tengo que continuar a ir. Ajá, pero ¿por dónde? Ok. ¿Hay algo acá? Un cofre con una preciosidad de cruce y todo. A ver, a ver, despacito mejor porque acabo de escuchar un guardia por ahí. Sí, es bastante grande, querido. Muy, 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 muy grande. ¿Y aquí hay alguien? ¿Y ahora qué? Ja, ja, ja. Ok. Ya llegó y se estén esperando hace rato. Venga, hombre. hazlo pasar que un letal game no sé si ese birrete lo utilizaría alguien de la época no tengo idea la verdad siglo 13 yo no sé si sería un birrete o sería solo un muy común que no se le va a mezclar la sangre para que el siguiente umbral entonces no tenía tan mala traducción ya que osos si si y si es una amenaza excomunicado un santo dice él esperemos que sí esperemos que sí hola señor templario de assassin's creed he is with us he is with us regained consciousness regained consciousness o sea no es un cuerpo solo está inconsciente o sea que saber cómo la vamos a encontrar también por qué no sigámoslo la plaga y y y como lo que tendría que haber sido hecho a mes a mí 100 en una área parecida y y y así Esa voz la conozco, pero no sabría decir de quién es. No bajes la guardia. Ok, vete, vete, vete. Vete, y vamos detrás de este. Vamos, 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 yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes. La cruz de esa inquisición se mira bien extraña. ¿Podemos hacer algo aquí? No podemos hacer nada. Así puedes correr, por lo menos. Ok. Ok. Hay inquisidores alrededor, ok. Ok. No queremos saber, Huyito, no queremos saber qué le va a hacer a tu mamá. Creo que solo queremos que lo haga lo que haga. No nos incluye a nosotros. En serio que no queremos saber. Ok, 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 ok. So far, so good. So far, so good. So far, so good. Vamos bien, vamos, muchos anchos van bien. Estoy temblando nada más, estoy sudando por todos lados. Pero en fin. Estamos bien, estamos bien. Solo son píxeles, solo es un juego. Solo son píxeles, solo es un juego. Ok, ok, acabas de grabar. ¿Por qué acabas de grabar? ¿Qué me vas a hacer hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? Se ha entregado esta mañana. Se entregó. Se entregó. Nos va a salvar a todos. Por lo menos corres normal. Uy. Ok. No podemos correr. No podemos pasar. Ajá. No, sí. Ajá. Para incorporarse a los niños. Ajá. Y. Que la conjuración de Vitales. Sí, querido, pero tenemos que pasar por algún lado. Y se me ocurre que si no puedes subirte aquí. No nos apunta ninguna parte ahí. Ok. Alguien se está creyendo esto porque yo no. Bueno, está bien. Aceptémoslo. Aceptémoslo. El juego lo permitió. El juego lo permitió. Así está. No vamos a pelear con el juego. Esto hacia dónde va. Y tú estás sin pelo. Ajá. Ok, 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 ok. Ratas. Como las que tenía la Berencius. Ratas sin pelo. No las escucho. No suenan igual. O sea, ellos están creando las ratas. No suenan igual. No, 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 no. muérete en silencio seguirán todos en el infierno pues no lo discuto por favor señor quédese callado no me va a encontrar ok gente saboree y descanso están sangrándolos van a encontrar tu mamá en una sabanita de esas déjame decirte querido mío y se grabar estamos caminando una trampa vamos a encontrar algo aquí es que si el juego te permite llegar usualmente algo por la pequeña exploración que te permite yo entiendo que los assassin's creed no son juegos de open world precisamente hablando pero todo lo que puedes hacer y todo lo que se te permite las calles y demás no sé no sé no sé no sé no sé como que sí algo se cerró aquí ok ok ajá ok reconozco esa voz pero es que que camine un poquito que camine un poquito para que no llame la atención de este es que por lo menos es que por lo menos Sticks tiene un cuchillo y tiene habilidad para matar a alguien por lo menos para esconderse mejor sí que sí que saber que vamos a encontrar ok sepa Rolitos, o sea, libros De hace mucho tiempo Nada que reportar por aquí Está bien Ah, prendamos eso Y yo mi Reconozco esa voz ¿Pero de dónde? Yo estoy como la chingada por eso No le digamos a ella Me hicieron venir acá, ¿verdad? Me van a tapar a Hugo ahorita Todo carcomido Ya se mira re bien también Maravilloso Bastantito Como que un vaso y medio O sea que vamos a cambiar a la mamá ahora Ajá Al final del corredor Ok Vamos al final del corredor Sigue el pasillo amarillo Sigue el pasillo amarillo Ah, cuerpecitos y ratitas ¿Por qué no? No sepa por qué no Just do your job Ok Hay que ser que se vayan Aquí puedo hacer algo con esto Me sirve de algo No, por qué no ¿Por qué no hay un cuerpecito aquí? Y allá También hay un cuerpecito Y allá Y allá También hay un cuerpecito Y allá También hay un cuerpecito ¿Qué estás alistando tú, querido? No lo sé Tenemos que ver esto ya No sé No hay nada Mucho mejor ¿Hola? Ajá Vaya Si no Liberarlas Ok No hay nada Ok Liberar a las ratas Ok 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 Siguen en Stealth Mode Digamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Eso es para las cajas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido, ahora! ¡La clave! Ahora, la chave ¡La chave! ¿No tenemos que volver a subir o sí? Ok 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 O sea, sabemos que ya soltamos a la rata Nosotros estamos en la rata Nosotros hicimos que la rata saliera Ajá Ok Ok Son los cuerpos a la mitad Cuerpos a la mitad Ok Porque no has visto He visto cosas peores en Doom ¿Por qué me impacta tanto esto? Hmm Es que Doom ya se mira pixelado, tal vez Jejeje Bueno, no Es que no juego a los últimos Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ok A menos ya podemos correr Que me tenía desesperado Hmm 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 como como salgamos de aquí todavía con la cola te habla el primer hombre como así de que tengo miel tengo miel pánico que opción señora estás listo para contestarle a la voz ok imperium ahora puede controlar a los ratos control para carg luego to call the rats to a designated area que se muevan para que podamos salir a la voz mantente enfocado bien hecho ¿viste? mi cabeza está desaparecido ¿Se te fue donde...? ¿Cómo entonces? ¿Cómo hago...? Al menos, solo que la saga... A ver, entonces, ¿qué quiere de ustedes? ¿Rotitas? No... Stay focused... Ajá... Ajá... Ok... Ajá... Usemos a las ratas... Ajá... Ajá... ¿Qué? ¡No! ¡No! Ok... Ajá... ¡Ay, ay! ¡Muy valiente tú, pues! Sí... ¡Vaya si no! Sí, hay que controlarnos, querido... Esa es mi enfermedad... Es una enfermedad... Es un don... Un don... Un don... Ajá... ¿Has encontrado? Ajá... Ajá... O... Tal vez estoy a loco... Sí, tal vez estás muy bien loco... No sé por qué lo pusieron a él aquí... Pero... Agradecemos la decoración de este punto... No hay forma de salvarlo o algo... Señora de Arun... Necesito que me indique qué hago... Porque no entiendo qué tengo que hacer... A ver... A ver... A ver... A ver... Sí, porque ¿dónde están los guardias? Es donde tenemos que salir, obviamente... Cuando hay enemigos y no tengo ningún arma... Ahí quiero salir... Hugo solito cabe ahí... Pero usted señora no va a caber... ¿Ventanitas? ¿Alguien que nos ayude por ahí? Ahí hay ratas entonces... Grabaste... ¿Dónde hay ratas? ¿Dónde hay ratas? Tendremos que poder salir por ahí... Vamos a ver... Vamos a ver... No lo trates de... Sobrehacer... Ajá... Pasamos una puerta... Y aquí hay fuego... Ok... Y ahora... Y esto no está viendo para acá... Y las ratas aquí... Es que allá hay fuego... Pero... Ok, ok, ok... Podemos salir de aquí... Podemos salir de aquí... Concéntrense ahí ratitas... Yo se lo quiero salir con mi madre... De acá... Ok... Puertecita... Que seguro me siento... Ajá... Volvemos a grabar... O sea... Me van a matar por acá... Tengo que tener más cuidado... Nada más... Ah... Hay una lámpara... Hay una lámpara... Más... ¿Qué hago? si le quito las luces y las ratas se acercan es que como le hacemos para que el se quite de ahí to lose one of these cages las ratas, 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 joder, help bien hecho estas ratas, ¿qué diablos hicieron a ellos? hacen que comer la sangre de la gente ¿verdad? sí, es extraño, puedo sentir a las ratas, pero no a estas vamos a matar a la mamá enfrente de nosotros otra vez son píxeles, solo son juegos solo son píxeles, solo son juegos ¿por qué hay tantas ratas aquí y hay tanta luz también? llené con pepa o sea, no entendí ¿quién me explica? vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver jugo controla las ratas, mejor que el cautista de Hamelin y nosotros ¿qué queremos? no hay fuego por aquí o algo ajá ¿qué van a hacer con estas ratas? ¿estás bien? ¿estás bien? se siente divertido te hará cansado, eso es normal ajá ¿cómo vamos a pasar aquí, gente? por... luego se las puede, porque sí se las puede pero siendo muy honestos, esto no se mira nada bien para ninguna de las partes involucradas en esta situación ok alright, alright, alright despacito suavemente como sea, pero que no sea aquí con contra nosotros ok ¿y la puerta dónde está? estoy siguiendo no, 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 no ok arrejúntense ahí arrejuntados, ratías arrejuntados ah, me llevan aquí me pegué demasiado a ellos me sentí demasiado valiente pero es que se llama imperio el poder, o sea imperium incluso bueno, que significa protector, ¿no? ajá, tienen esa idea de lejitos lejos, lejos, lejos ajá quédense ahí eso fue lo que hicimos la primera vez aquí va esto se siente igual que Outlast ahí te puedes ir, mira, ahí te puedes ir ahí está la puerta mantengan su distancia ratas de fuego ay, 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 ay es que si ahí hay fuego y allá que hay y allá hay más ratas y todas están de este lado y no podemos agarrar nada ok 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 mantengamos la distancia con las ratas ajá, ajá, ajá ok aquí hay los aquí ¿cómo vamos a salir de aquí? si el tipo es el lugar es una fortificación la sangre lo decide es complicada de explicar pero, Amicia no lo sabe no lo explicaré después tuvimos un argumento, mamá es tan bien, mi querida vamos a salir del vehículo we had an argument, mommy ay, no se me pasa ahí, no, no, no nos van a capturar a los dos y vamos a tener que llegar a salvar a los dos y vamos a ver cómo maten a la mamá ajá yo lo dije a veros todo bien no, no me lo imaginé nunca no, no me lo imaginé así, Beatrice tú eres reunida con tu hijo por último sé lo que ha hecho con él ha hecho lo que querías ahora déjalo oh, me insultas, Madame Derune insultarte es poco Esa voz, ¿de quién es esa voz? Es uno de los actores, es uno de los de Critical Role, eso creo. Eso es lo que ellos querían, señora. ¿Por qué no? Sí. ¡Qué alegre! A Beatriz la van a matar. Indiscutiblemente. Él controla a las ratas. Sí. Sí, yo también. No, sí, querido mío. Sí, déjenos en paz, la verdad. Ahí está. Continúe. Es demasiado tarde para ustedes. Ok. Ok. Ah, me lleva a la chingada, ¿no? Ok, tenemos que proteger a la mamá. Ya, ya, ya. Un niño de 7 años tiene que proteger a su mamá. ¿Por qué no? Que sí, ya sé, ya sé lo que pasa aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos, va el primero. Sí, lo mataste, Oggito. No tengas pena, no tengas pena. Y yo también me quiero vivir. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ok. Ok, van cuatro, van cuatro, van cuatro. Vamos, vamos, Oggito, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. El programa lo permite, el juego lo permite, el juego lo permite. Mátenlo. No olvides quién eres. Fácil de decir, señora. Ahí estamos. Ok, ok, estamos bien, estamos bien, eso que es, ah carne, sí, sí, ajá, ¿sabes? Vamos a ver, es Amicia, que inoportuno, otro, no, Amicia, que horror, Hijo de... Remembrance, el recuerdo, recuerdo de... O sea que Amicia sí puede controlar ratas. No entendí, no entendí. Ok, creo que por acá lo vamos a ir dejando por hoy, grabé bastante. Por lo menos, bueno, pasamos un capítulo cortito, que solo es la pesadilla de Amicia, entendiendo que Hugo se fue a entregar. Por allá fue una pesadilla. Y... Ay, un esperado, encontramos a Beatriz. Es que no solo... Es que el problema es ese, que te dan la esperanza de que el juego va a terminar más bonito de lo que crees. Y resulta que probablemente no. Bueno. Siguiente safe point que me dejé... Ajá, la otra está más hecha a pedazos. Pero en su trip. Ahí, tranquila, 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 tranquila. Ajá. Ay, Dios. Ligeramente. Hugo. Ah. Ja. Oh. Ok. Un... mes después. Un... mes después. Qué linda la Navidad. Bueno. Se va a quedar por acá. Gracias por acompañarme. A dormir. Angelitos, que descansen bien. Y... Nos vemos muy pronto.